y listo. Muy bien, pues como ya sabéis estamos hoy en DISS, otra semana más para seguir aportando valor a todo el mundo que lo quiere escuchar y esté dispuesto a tomar acción del mismo. Ya sabéis que hay que ganar dinero, hay que ponerse las pilas, que ahora a partir de ahora ya vamos a empezar a trabajar sobre el método RECIA, es decir, ese método que nace del paciente cero, que en este caso es Aitor, y que a partir de ahí yo aporto mi granito de arena en lo que yo controlo y creamos creo que un método muy potente y que ahora mismo tiene más de 50 conceptos pero que se van a expandir en las próximas semanas. Por lo tanto va a ser mínimo, nos van a salir alrededor de 120-130 conceptos, componentes de alto valor yo creo, para emprender, para hacer dinero, para crecer personalmente y todo lo que está en el medio. Entonces, por recordar, ya sabéis que las normas de la lío son que se pueden escribir preguntas porque hay 15 minutos al final de la lío para responder preguntas, ¿de acuerdo? Así que aprovechadlos, son 15 minutos básicamente de consultoría e inventoría gratuitas con las personas que en este caso somos Aitor y yo, pero en los infiltro pasa exactamente lo mismo. Entonces, utilizadlos. Van a haber 45 minutos de exposición del tema, ¿vale? Y obviamente si queréis proponer diferentes temas para los siguientes al lío, todo lo que presentéis será evaluado y se tratará para que obviamente pues todo eso extraiga más valor aún basado en vuestros problemas y en vuestro feedback, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hoy se me ha ocurrido la idea de que como íbamos a empezar con todo el tema del método Recia, en vez de ya directamente meternos en el ejercicio del método, hacer un ejercicio de paciente cero, es decir, de irnos hacia atrás y decir, vale, esto de quién viene o de dónde viene y viene de Aitor. Entonces, yo como su sobrino que soy, tengo cierta información, obviamente le conozco pues desde que nací y tengo cierta información tanto privilegiada como no privilegiada sobre su vida, sobre las cosas que ha hecho, en lo que ha hecho. Esta semana estábamos hablando en algún momento también sobre entrevistas, es decir, nos va llegando gente que nos pide entrevistas y decimos, sí, pero, es decir, fenomenal que quieres venir a la entrevista, no cobramos nada, no pedimos nada, no somos como otros, en ese sentido que intentan sacar dinero de todo, pero bueno, nosotros ya directamente lo hacemos gratis porque yo creo que el valor está dentro de lo que es la comunidad, pero el sí pero está muy relacionado con sí pero si viene completamente sin filtro. Sin filtro quiere decir que como si quieres, vamos a decir, no venir sin nombres, sin apellidos, sin fotos, sin lo que tú quieras, pero todas las preguntas que nosotros te hagamos no las vas a saber nunca, las vamos a procesar directamente y te las vamos a decir tal y como vienen y yo creo que además cada vez vamos a ir a más, a más, a más, a más para ir llegando a ver realmente dónde está el valor que está muchas veces más abajo de dónde suele estar la superficie o sobre todo de lo que otros intentan pensar que se extrae porque yo creo que hay muchos otros podcasters o gente que hace entrevistas que pues al final no extraen tanto valor. Que las preguntas no me las sé ni yo. Entonces, hoy vamos a hacer una entrevista a Aitor Zarate como episodio cero de El Método Recia. Las preguntas las he hecho yo solamente con mi información privilegiada, con mi no información privilegiada, para que intentando extraer el máximo valor y la máxima realidad de todo lo que ha pasado por la vida de Aitor Zarate, voy a intentar que no repitan nada de lo que ha dicho previamente en otros lugares, lo cual va a ser un poco difícil, pero creo que hay cosas que, bueno, van a estar muy muy jugosas. Entonces, vamos a empezar porque, bueno, van a ser 45 minutos. Oye, pero espera, espera, no, no, pero espera un momento, si es una entrevista serán 60 minutos, ¿no? Pueden ser 60 minutos, bueno, depende de lo que hables. Vale, vale, vale. Ya, ya iremos viendo y depende de lo interesante que estés. Tú eres el entrevistador, tú eres el que controlas el tema. Vamos a empezar, además son preguntas que voy a ir saltando de una a otra, es decir, no he hecho ningún tipo de guión, voy a ir saltando y voy a ir contando diferentes cosas que me parecen importantes, pero sin un guión específico, porque como las preguntas están relacionadas entre ellas, pero creo que no deberían tener una relación entre una y otra, bueno, creo que va a estar interesante. Una cosa, voy a intentar, voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir, voy a intentar para que llenemos lo más posible, voy a intentar no enrollarme mucho e intentar contestar de la manera más escueta posible a las cosas. Muy bien. Vamos a por ello. Dale. Primera pregunta. Hitor Zarate habla mucho del gran capital, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el gran capital más grande que ha conseguido Hitor Zarate hasta la fecha? El único que me he marcado, bueno, me he marcado otro ahora, pero el que me ha marcado en su momento, que eran, bueno, de hecho no lo conseguí, porque me puse mil millones, que eran seis millones de euros y me quedé en cinco y medio porque de modo propio, es decir, dije aquí hasta aquí he llegado, o sea que solamente ese era el momento. De acuerdo. Cuéntanos el mejor y el peor día de tu vida. El mejor día de mi vida fue cuando quedé subcampeón de Europa en el campeonato de Europa de Tübingen y Ludwigsburg en Alemania. Y el peor de mi vida, bueno, esto que voy a decir va a ser el peor y uno también de los mejores, que fue cuando se murió mi padre cuando tenía diez años. Fue el peor de mi vida, sin duda alguna, o uno de los peores con mucha diferencia, pero también fue el mejor de mi vida en el sentido de que hoy soy quien soy por aquel hecho. ¿Qué es lo más increíble que has presenciado con tus propios ojos? Lo más increíble que he presenciado es una vez que me tocó, me tocó, bueno, me tocó, me lié para cocinar para doce narcos en Galicia. Elaboró un poco más la historia. Aquí te dejo elaborar. Bueno, me vino a visitar mi pareja de entonces. Esto era un viernes-sau, yo tenía partido y entonces fuimos a tomar unas cervezas por la mañana y nos encontramos con uno de mis mentores, con el marqués y con uno de mis amigos, Poli. Entonces me dijeron que el martes iban a tener una cena, que habían traído uno de ellos, tenía una flota pesquera, iba a traer unas merluzas impresionantes y que ellos iban a hacer una merluza a la gallega y que si queríamos ir a cenar. Yo que tenía 25 años, yo era un gallo, pero gallo, gallo insoportable, le dije que los gallegos no tenían ni puñetera idea de hacer merluzas, que los vascos sí que sabíamos hacer merluzas. Total, que me miró el marqués, mi inventor, y me dijo tú, ¿tienes cojones para venir a hacer las merluzas? Y yo dije, tengo cojones para eso y para mucho más. Y se marcharon. Me quedé con mi chica, que me miró muy mal porque dijo, vaya, en vaya lío que nos acabamos de meter. Total, que nos vinieron a buscar el martes con una especie, un coche de aquellos de los años 90, limusina Mercedes, y nos llevaron a un pazo que estaba a las afueras de Orense. Y entonces, cuando llegué yo allí, era un descampado, el pazo era muy grande y tal, y era un descampado, y entonces empecé a ver Ferraris, Lamborghinis, Porches, Rolls, y dije, uy uy uy, uy uy. Y efectivamente, allí estaban muchos de los que luego han salido en una famosa serie hace unos años, que se tuvimos mi chica y yo cocinando para aquella gente. Y eso fue una de las cosas, una de las cosas, porque ahora se me vienen a la mente otras, pero esa fue una de las cosas más impactantes que he visto. Vale. Esto en Navidades, cuando lo cuenta a veces, cuando estamos en la cena de Navidad, lo cuenta con la voz de Poli Gallego, que obviamente no cuadra aquí, pero está, está bastante gracioso. No, se puede, se puede poner, caray, pero... Bueno, bueno, vamos a ir rompiendo el negocio. Entonces, ¿has formado, sigo con las preguntas, has formado durante tu vida parte de algún club selecto, privado, etéreo, secreto, determinados adjetivos? ¿Me entiendes lo que quiero decir? No, la verdad es que creo que no, yo creo que no, no he formado ningún... Ahora estoy ahí en ciernes de intentar hacerlo porque nos han medio invitado, pero no, no recuerdo yo tener un club privado. Vale. Me han intentado, es verdad, ahora estoy pensando, que me han intentado dos o tres veces captar para tres, tres veces, para tres logias masónicas, dos españolas y una italiana, pero no... En los momentos en los que me lo han propuesto, no, no entraron, no. Vale. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado nunca? ¿Puede ser físico, mental? Lo más raro que me ha pasado nunca, o una de las cosas que recuerdo, es una vez que fui a un curso de Qigong, que es un arte marcial, digamos, el inicio de como el Kung-Fu, ¿no? Vino un maestro malayo a dar el curso, y yo fui ahí en el 2009, y vi dos cosas, que es encender un periódico, una bola de periódico con la mano, y permitir al señor que tenía 72, 73 años, y mediría unos 65, eligió, creía que me iba a elegir a mí, porque eligió a uno de los más grandes de la clase, y le dijo que le golpease de lado una patada en el estómago con todas sus fuerzas. Al principio él le pegó una patada, y antes de llegar al estómago le dio un calambre y no pudo llegar. Le dijo, no, dame más fuerte. Le volvió a dar una patada, pero la patada no llegó nunca al estómago, y la tercera ya no se atrevió a darla porque creaba una corriente antes de llegar al estómago. Y es una cosa que... espectacular. Curioso. Igual hay que traerle a Dis y hacer un retiro junto con... Hombre, ahora tendrá ya 80 y no sé cuántos, pero ese, ese, con una, esa, hacía la técnica esta de la grulla, como se llame, que salía de la película Pulp Fiction, creo que era, no, Kilby, perdón, ese tío con 73 años, con una mano a la espalda y la otra mano delante, te mata. O sea, era algo impresionante. Impresionante. Vale. Volvamos al dinero. ¿Cómo gestiona Aitor Zarate su dinero en porcentajes? En la actualidad. Correcto. En la actualidad, más o menos un 3% de liquidez, un 65% de... casi 70, 60, bueno, 65% de riesgo en... vamos a llamarlo renta variable, en acciones y cosas con riesgo, y el resto, que es un... 28, pues 30 y 32 en, vamos a decirlo, renta fija, por decirlo, bonos, por decirlo, bonos de alta rentabilidad. Vale. Nada de ladrillo, nada de dividendos, bueno, nada más, ni criptomoneda, ni oros, ni nada. Y de hecho, bueno, esto es un... uno de los libros que, si todo va bien, sacaré en... en primavera de 2025, el bucle de cómo ganar dinero durmiendo. La idea es que todo esté en funcionamiento y moviéndose y moviéndose y moviéndose, aprovechando el interés compuesto del que yo no creía, pero ahora ya he conseguido creer en él. Muy bien. ¿Cuánto dinero te deben en total? ¿Cuánto dinero me deben? Me deben... Uf. Me deben, pero quieres decir, entre cobrables e incobrables. Ambos, es decir, a la gente que tiene mucho dinero, que hace muchas cosas, muchas veces le piden el dinero para hacer otras cosas. Entonces... Me deben... En un millón de euros. Vale. Vamos a ir a una más. ¿Cuánto es el máximo de dinero que has ganado en una operación? Puede ser de lo que sea. De venta, de una casa, de una negociación, de una gestión, de lo que sea. Y cuéntala, si puede ser. Un millón de euros, más o menos, en una... En una intermediación estructural, diseño fiscal, que hice a unas personas que... Bueno, era una operación muy grande y me arriesgué a no cobrar dinero fijo y les dije que si conseguía diseñar la operación de tal... Yo solamente la diseñaba y les decía cómo había que hacerla. Si conseguía un ahorro X, pues que me iba a llevar... Era un escalado y más o menos fue un millón de euros. Vale. Actualmente, si es que lo haces o no lo haces, ¿facturas algo mensualmente? No. Vale. Lo que se dice facturar, no. ¿Cuál es la clave para ser capaz de vender lo que sea, a quien sea, cuando sea? A ver, yo creo que es diferente cuerpo a cuerpo, que en una tienda, que en internet, pero fundamentalmente tienes que, como decía un gran maestro del marketing, tienes que meterte en la cabeza del comprador. Como decía, era... Tienes que follar la mente del comprador. O sea, tienes que meterte en su cabeza. Es más, te voy a decir una cosa. Últimamente, con el tema de los vendehumos, Borja, cuando vino a la entrevista, dijo una cosa, que hay muchos vendehumos, es verdad, pero hay muchos comprahumos. Y es que el problema de los vendehumos y de la gente que vende cualquier cosa en internet es la gente que lo compra. Es decir, pero han conseguido entrar en su mente, por ejemplo, yo siempre lo digo, hay una persona que vende cursos en internet con una falsa promesa, que es enseñar a la gente a tradear en una semana y a ganar dinero en una semana. Eso es absolutamente imposible y es mentira. Es absolutamente falso. Entonces, utiliza una mentira y una falsedad y un engaño para vender un producto que es un curso de internet, un curso de trading. Entonces, el tema es, él hace lo que hace, pero la gente que entra ahí creyendo eso, o sea, consigue, con todo el marketing que hace, convencer al comprahumos de que esa mentira que le está diciendo es una verdad. Esa es la clave en la venta. No tiene por qué ser en esas condiciones, pero es follarse la mente del comprador, como diría Joaquín Lorente, maestro de maestros de la venta. Vale, has sido representador de agente de jugadores. Cuéntanos la mejor y la peor operación que hayas hecho con la representación de jugadores. Hombre, yo creo que la mejor, desde el punto de vista económico, pues seguramente habrá sido el traspaso de Joaquín o la ampliación de contrato de Fran, el gran capitán del Deportivo de La Coruña. Esas creo que serían las más importantes. Ahora la que más rocambolesca y la más... Para contar es la de Xavier Escurza, del Atleti de Bilbao al Barça. Y luego también, pues hubo una época, creo que fue el año 94, 93, 94, 95, yo creo que fue, pero el 94, que también fue esa época de Xavier Escurza, pues hacíamos... Yo estaba asociado con Borca Rinda, teníamos una empresa que se llamaba por gestión, que luego se la quedó él, y entonces hacíamos estructuras fiscales, aparte de gestionar, y entonces hicimos muchas, muchas estructuras fiscales para el FC Barcelona. Bueno, básquet y baloncesto. Y entonces, pues ahí hay historias absolutamente... De acuerdo. ¿Puedes contar alguna? Sí, claro que puedo contar. Bueno, pues cuando... La Escurza es muy buena. Cuando Xavier Escurza iba a ir a fichar por el Atleti, no podía fichar por el Atleti, porque no había... Perdón, por el Barça. No había acabado el contrato, pero la operación se hizo en esa época en la que no se podía hacer, antes del 30 de junio. Y entonces íbamos de Estrangis a Barcelona, estar con Joan Gaspar, y bueno, pues... Pues hicimos la operación, y el último día, cuando íbamos a percibir uno de los pagos, pues nos dieron un dinero, y nos llevamos el maletín de Joan Gaspar, porque se lo pedíamos para... ¿Dónde coño metíamos el dinero? Total, que nos fuimos a... Nos fuimos a Bilbao con el maletín de Joan Gaspar, que se lo teníamos que devolver, obviamente, y entonces nada más llegar a Bilbao, pues lo que hicimos es llamar al padre de Xavier Escurza, nos fuimos a cenar con él, y bueno, para hacer la repartición, y para hacer... Para comentar cómo había de la jugada, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando le dijimos que Joan Gaspar nos había dado su maletín de la suerte, nos había dejado su maletín de la suerte, pues él se emperró en que quería el maletín, quería llevarse a casa el maletín de Joan Gaspar, que era... No sé si era presidente o vicepresidente del Barça en aquel momento. Bueno, total que... Que mi socio, ni corto ni perezoso, que era un crack de la venta también, Gorka Rinda, pues le dice... Sí, hombre, sí, que se lleve el maletín de Joan Gaspar. Y yo le dije... Gorka, no se puede llevar el maletín de Joan Gaspar, nos lo va a pedir la semana que viene cuando vayamos al palco del Barcelona. Total que se lo quedó, y fuimos al palco del Barcelona, y entonces en el catering que hay en el descanso, pues yo me iba escondiendo, y Gorka también, pero claro, llegó un momento en que Joan Gaspar nos cazó, y en aquella época era cuando estábamos haciendo las estructuras fiscales para el Barça. Y yo digo, este tío aparte de que nos va a matar, nos va a despedir para siempre, y yo no vamos a hacer ni un puñetero negocio con el FC Barcelona. Bueno, como Gorka era un crack del engaño, del encubrimiento, de todo, pues le convenció a Joan Gaspar de que no pasaba nada por su maletín de la suerte que él iba a hacer. Nunca supe qué es lo que le contó realmente a Joan Gaspar, pero tú no veas... O sea, el padre, cuando estuvimos en la cena aquella, bueno, pues íbamos a hacer la repartición de lo que le correspondía a cada uno. Y no te voy a decir que estaba más preocupado del maletín de Joan Gaspar que del dinero, pero vamos, casi, casi. Vale. ¿Qué es la pentalogía? La pentalogía es el... Son cinco libros que he decidido escribir. El primero va a ser el método Recia Transforma tu idea en dinero, que ya está en preventa y ya sabe todo el mundo que hay un regalo, etcétera, etcétera. Luego está La simplicidad del primer millón. La simplicidad del primer millón fue mi último libro que escribí en 2011, pero lo voy a reeditar más remasterizado y entonces se va a llamar La simplicidad del primer millón Cómo planifique ser rico que se va a publicar en noviembre de este año, de 2024. Es un cuerpo entero la pentalogía. Entonces, en primavera del 2025 se publicará El bucle Cómo ganar dinero durmiendo. En primavera del 2026 se publicará Los tontos son de playa, Los listos somos de piscina. Y en primavera del 2027 se publicará El Transforming. Todo tiene una unión y, bueno, de momento ha salido el primero. Estoy preparando ya el segundo que será para noviembre. Eso es la pentalogía. Perfecto. A la gente que tiene dinero le venden de todo. ¿Qué es lo más raro que te han vendido o te han intentado vender? No es muy raro porque esto pasa mucho. Me han intentado no vender, me han intentado meter en negocios de petróleo para hacer intermediaciones de petróleo de miles de millones de dólares, en obras de arte, en monedas que decían que eran mexicanas, en bonos mexicanos, en bonos de Estados Unidos, en cosas que, bueno, que es que es flipante, ¿no? Y hay mucha gente que se mueve por eso, ¿no? O sea, es decir, vamos a conseguir un contacto en Rusia para llevar gas a Nigeria y luego hay una cantidad, o unas minas de oro. O sea, es decir, lo importante no es lo que te ofrecen, el negocio, es como la pirámide Ponzi, ¿no? O un multinivel. Lo importante no es el negocio, el producto, sino es todo lo que está alrededor. Entonces te dicen, por ejemplo, bueno, pues tenemos un contrato y tenemos el contacto del vendedor en Rusia, pero el de primera mano, de un oligarca ruso, que entonces vamos a hacer un contrato y hay no sé cuántos intermediarios y entonces hay un montón de dinero, da igual los intermediarios y luego se lo tienes que ir a vender al presidente de Nigeria o al ministro de Nigeria. O sea, yo estuve varias veces, durante tres o cuatro meses, estuve participando en reuniones de esas, pero es flipante hasta que te das cuenta. Nunca entré en ninguna porque es absolutamente, bueno, pierdes el tiempo para que conoces a unos personajes que es alucinante y viven, por ejemplo, yo conocí a un tío que no me acuerdo cómo se llama, que era de Gijón, tenía como 15 o 20 años más que yo y estaba en muchas reuniones de las que estaba yo y era una persona que estaba en las reuniones y solamente escuchaba a unos y a otros y entonces cuando, yo me acuerdo una vez que estábamos en una reunión, estábamos como 10 personas y entonces va una persona y dice, es que necesito una excavadora y vais a la cerca y dice, cuéntame Palomita, cuéntame. Entonces, él ya iba a conseguir una excavadora de no sé quién para vendérsela a este en el momento pero era una cosa increíble y había gente y bueno, me han venido a buscar para hacer cosas increíbles como es abrir una caja de seguridad, no sé si te lo he contado la última vez, abrir una, me vino una vez una chica que me dijo que era la amante de Howard Hughes que ya está más muerto que la Muhammad y que sabía dónde tenía una caja de seguridad en el banco Bauer, Julius Bauer en, creo que era Zurich y que había una caja de seguridad con número tal, sabía exactamente lo que tenía la caja de seguridad, me puse a ello me puse a ello y llegué hasta bastante lejos claro, yo no sabía si la caja existía el banco existía el número existía todo existía lo que pasa es que llegó un momento en que no que no pude continuar pero o por ejemplo me han venido a decir si haría directamente a decirme algo ilegal es decirme oiga, usted lanquearía 500 millones de dólares para la mafia rusa así pero directamente y digo esto que es o unos pagarés me traía unos pagarés americanos que eran reales o parecían reales y me enseñó un pagaré de 2.500 dólares y me dice usted podría cobrar esto y digo hombre pues habría que hacer unas consultas y tal y me dice no es que tengo 300 millones de dólares en pagarés de estos del banco no se que de Miami que existía y parecían reales y ya decía mira de verdad no me vas a decir nada hoy nada normal me han pasado muchas cosas muy curiosas y por qué curiosamente por la caja de seguridad por seguir con esa que os conto un poco más ¿por qué no pudiste seguir? pues porque llega un momento obviamente que llegas al banco das una serie tenía claves la tía y yo no sé una cosa increíble y entonces hubo un momento en que pasaron dos cosas una que encontré un obstáculo que ahora no me acuerdo exactamente pero era un obstáculo bastante tonto y luego la tía desapareció entonces claro en ese momento a mí me iba pagando ¿no? y desapareció y no le pude localizar más y entonces pues pero fue una cosa muy o sea era tal es decir era tal grado de detalle cada cosa que te decía y que pasaba que además yo las iba comprobando que es que yo flipaba flipaba curioso curioso vale siguiente pregunta ¿quién ha sido la persona más hablando de operaciones y de negociaciones quién es la persona más difícil que te has encontrado para negociar? sin duda alguna César Augusto Lendoiro presidente del Deportivo de La Coruña porque yo me acuerdo que yo iba al principio en las negociaciones de la ampliación del contrato del Depor iba yo entonces llegaba a La Coruña y yo que sé llegaba a las 6 de la tarde en avión o en coche o lo que sea entonces en aquella época Lendoiro era presidente de la diputación de Coruña y presidente del Depor entonces llegaba siempre al club a las 11 de la noche tenía todos los días del año por la mañana y por la noche tenía reservado un restaurante que creo que se llamaba Las Brasas que para que te hagas una idea del nivel claro llegabas hasta las 11 no tenía móvil entonces era un estratega de la hostia llegabas a las 11 tú eras joven impaciente entonces claro llegaba como mínimo a las 11 entonces te encontrabas que a las 12 ibas a cenar a Las Brasas empezabas a beber Ribeiro sacaba unas bandejas te lo juro así así de percedes estabas ahí le dejaban el restaurante que vivían arriba los dueños le dejaban un mando por si quería algo no había nadie en el restaurante ya entonces ¿qué pasa? que eran las 3 de la mañana 4 de la mañana te ibas al hotel y no habías hablado de absolutamente nada del tema entonces claro tenías que decidir al día siguiente si le matabas si te ibas a casa o si volvías a quedarte hasta las 11 de la noche para repetir porque eso de quedar a las 12 del mediodía a las 2 imposible bueno fue espectacular y entonces llegó un momento en que le dije a mi socio Gorka le dije mira a partir de ahora continúas tú y me acuerdo que cuando firmamos el contrato que pasamos 24 horas con Lendoiro en Madrid y le dijimos hasta que no firmes el contrato no nos despegamos de ti y el contrato aquel se firmó en una servilleta en el paseo de la castellana a las 3 de la mañana o 4 de la mañana y luego cuando fuimos a firmar con la ampliación de contrato fuimos allí en la rueda de prensa antes de firmar Frank etcétera etcétera eso que se hace cuando se va a firmar un contrato así súper rimbombante que de 5 años era una pasta increíble de repente en el backstage va Lendoiro fiel a su estilo y dice bueno es que he pensado que la cláusula 3 podíamos cambiarla teníamos ahí a toda la gente y le dije yo además le dije mira Augusto o sea como quieras cambiar una cláusula es que te mato es que este tío va a salir ahí y va a firmar ya pero era un un hueso duro muy duro Lendoiro ¿Quién es la persona más importante a la que podrías acceder hoy mismo si quisieras? No sé es que lo importante que tú consideres que es muy no sé Mario Conde quizás no sé así a bote pronto hombre o algún jugador de la NBA o claro es que importante ¿para quién? Bueno para ti es relevante Realmente realmente lo que voy a decir ahora es una es una larga o sea es un largo que me voy a pegar pero realmente si quieres acceder a alguien puedes acceder a cualquiera algunos van a ver si me dices al terrorista más buscado que está más escondido que la hostia pues igual no pero a gente pública muy conocida se puede acceder todo depende porque ya sabes que dicen que hay cinco pasos desde yo hasta cualquier persona todo depende claro luego acceder es una cosa pero tienes que saber qué le vas a decir para que acceda a verte esa persona pero se puede hacer cualquier cosa vale cuenta ahora me imagino que no la seguirás utilizando pero cuenta parte de la estrategia o la estrategia en sí que más dinero te generaba cuando hacías trading uff eso será el cuaternario la estrategia yo diseñé un sistema después de haberme arruinado dos veces y de ver muchas cosas en el mercado y además la he enseñado mil veces lo que pasa es que yo identifiqué que ahora no ocurre yo identifiqué que al principio al empezar el mercado a las tres y media el mercado salía de cuatro maneras y entonces diseñé una manera de comportarme que cuatro maneras de comportarme que igual alguna era no hacer nada y entonces de esas cuatro es como lo de las cuatro maneras de ganar dinero había cuatro salidas el mercado salía de cuatro maneras y entonces yo me especialicé en dos y entonces claro cuando cogías una de esas dos porque una cosa es la entrada y luego otra es el desarrollo de esa entrada lo importante no es dónde entras en el mercado sino qué haces cuando entras y el mercado se empieza a mover entonces cuando vi la que más me gustaba eso sí que me acuerdo la bauticé como no name porque bauticé a todas una le bauticé a Juan Tamariz otra el Conojito Duracell la otra no me acuerdo y la otra como no tenía nombre le puse la no name entonces la no name era fundamentalmente esperar un momento determinado y ponerte contra el mercado en tres cuatro cinco minutos si salía hacía una especie de engaño hacia arriba pum pum salía hacia abajo y te ponías largo por ejemplo o al revés corto si salía para abajo y para arriba entonces eso me hundió muchas tardes al principio antes de arruinarme y entonces luego me di cuenta de que estaba haciendo gilipollas en vez de esperarme a ver y además ser impulsivo y entonces esa fue la que más y luego claro aprender a una vez al dicho famoso que dice que los profesionales cortan las pérdidas y dejan correr los beneficios esto es muy importante y los novatos cortan los beneficios y dejan correr las pérdidas entonces cuando cogías una no name una salida no name y el mercado iba hacia ti pues claro eso era como digo yo a churi en fiestas eso era la hostia o sea igual sacabas diez puntos por contrato que es una barbaridad vale cuéntanos dos anécdotas que te ocurrieran en tu periodo álgido antes de retirarte cuando tu marca personal vamos a decir estaba en todas las televisiones radios etcétera por todo el tema de FH y todo el tema del trading cuéntanos las dos anécdotas que más te acuerdes y que más contables sean obviamente bueno pues una es bastante sencillita es una cuestión de dinero me estaban venga a llamar de un sitio era en Orense precisamente en la cámara de comercio de Orense y años atrás me habían me habían contratado y a última hora se rompió todo y me dejaron tirado bueno ahí pasó el tiempo y pasó el tiempo pasó el tiempo y me volvieron a llamar y me dijeron que ya sabía lo que había pasado y tal hacía dos o tres años y tal y que a ver cuánto dinero quería por ir a una hora y entonces yo no quería ir y entonces pues un amigo mío le digo es que no quiero ir ¿qué voy a hacer? y me dice tú pide tú pide dinero pero ¿cuánto le pido? o sea quiero es que no quiero ir y me dice tú pide 20.000 pero ¿cómo voy a pedir 20.000 por una hora? 20.000 tú pide 20.000 ahora me decía si te dan 20.000 tú vas puse 20.000 y me los dieron pero es que y me rechistaron y digo de cago en la leche y tuve que ir y la otra que no fue exactamente cuando estaba en mi punto álgido pero es fue uno de los hechos que realmente me llevó muy arriba y es una entrevista con Germán Nierga a la cual estoy eternamente agradecido pues en el corrida el 2007 en enero me acuerdo que fui un fin de semana con mi pareja entonces a Extremadura había publicado el cambio de vida antes de las navidades del 2006 la distribución estaba siendo una absoluta mierda se vendían bueno se vendían pocos libros tuve que ir yo personalmente al corte inglés para decir aquí están los libros quiero que se pongan hoy en día eso es casi imposible pero lo conseguí y entonces de repente estaba ese fin de semana y el domingo que ya me iba a volver para Madrid porque yo vivía en Madrid en ese momento pues me llama Susana Criado precisamente que el otro día me entrevistó y a la que siempre le doy la exclusiva de todos mis libros me llamó y me dijo oye Hitor has visto yo llevaba el país aquí íbamos a tomar una cerveza y luego nos volvíamos a Madrid y entonces me dice ¿has visto las páginas Salmón del país? y digo pues no pues míralas porque ha salido salió una reseñita así del cambio de vida como me hice rico una reseñita así bueno en total que dije joder que bien y el lunes o el martes me llama Germán Yerga líder de audiencia por las tardes en la ventana de la genera SER y me dice que me quiere entrevistar y yo ese día yo no era consciente de lo que suponía que Germán Yerga te entrevistase lo digo en serio era un inconsciente de cojones y entonces me fui a comer con unos amigos con dos amigos y la entrevista no sé a las cuatro de la tarde y se nos hacía tarde y le dije a mi amigo pues sabes lo que te digo que no voy a la entrevista y me dice pero cómo no va a ser la entrevista con Germán Yerga tú estás zumbado bueno tal que me llevaron allí a la Gran Vía de Madrid hice la entrevista que estaba Javier Cansado de familia y Cansado con el que hice una gran amistad le llevé un disco pirata de Bruce Princeton a Germán Yerga la entrevista fue mágica se puede encontrar todavía por ahí por internet creo fue mágica fueron 20 minutos brutales y cuando salí allí la página web se había colapsado todo se había colapsado mi teléfono estaba lleno de mensajes y se hicieron 15 ediciones más o menos del cambio de vida con esa entrevista de Germán Yerga que luego pues hice mucha amistad con ella y me parece una profesión espectacular y ese hecho fue muy importante vale nos has contado una ya de del contrato de Fran cuéntanos otra de tu etapa de agente de jugadores bueno pues voy a contar una que no es de jugadores es de fiscalidad pero era en la época de agente de jugadores que fuimos a Liechtenstein y entonces tuvimos que hacer un vuelo a Zúrich y de Zúrich nos vino no fuimos a un tren fuimos a Baruz y entonces nos íbamos a reunir había un despacho de abogados porque estábamos preparando una estructura fiscal para deportistas había un despacho de abogados de Madrid un despacho de abogados de Barcelona íbamos Gorka y yo y entonces Gorka es que Gorka Rinda es una de las personas por las que tuve una de las amistades más profundas que he tenido es un artista de la venta alguien que es capaz de conseguir cualquier cosa total que fuimos allí y llegamos por la noche y nos esperaban en Badud pero Gorka dijo que no íbamos a ir a la reunión y que nos quedábamos ahí en el hotel de montaña comiéndonos un chuletón y que al día siguiente pues ya iríamos bueno se montó un cristo al día siguiente porque la entrevista era con el asesor de Berlusconi con el príncipe de Liechtenstein y los dos despachos de abogados bueno una entrevista importante una reunión importante total que al día siguiente nos vienen a buscar nos llevan y entonces llegamos allí nosotros llegamos como en un taxi el asesor de Berlusconi llega en un descapotable negro el príncipe pues imagínate como llegó allí el príncipe y eran unas oficinas bajas de tres o cuatro pisos y entonces nada subimos todos con mucho boato subimos allí nos sentamos una mesa rectangular muy grande nos sentamos allí entonces empieza a hablar todo el mundo bueno empieza a hablar el que iba el primer speech quienes éramos por qué estábamos allí y tal entonces Borca rinda de repente levanta la mano y dice a ver un momento por favor un momento tengo una pregunta antes de que usted siga tengo una pregunta bueno más que una pregunta es una pregunta duda todo esto de del Mercedes la alfombra las oficinas y tal esto esto es de verdad no es un no es alquilado es un decorado que lo han hecho para la ocasión como un set bueno tú tienes que yo no sabía dónde meterme todos estaban absolutamente bloqueados noqueados ahora entonces ya no sé quién dijo no no bueno bueno esto es además en alemán esto bueno bueno ya me quedo más tranquilo y entonces continuó la reunión pero ya estaban absolutamente bloqueados todos conseguimos todo lo que hicimos bueno fue una cosa increíble y a la vuelta me acuerdo volvimos de Badu en tren a Zurich y nada más llegar a Zurich en la estación de tren yo llevaba un maletín de estos que se llevaban antes de piel marrón cuadrado duro y tal y en un despiste en Zurich fíjate me lo robaron y llevaba claro en aquel momento en aquel entonces pues no había tanto formato digital y se llevaban los papeles yo llevaba allí ni sé los contratos de jugadores que llevaba yo allí me la robaron menos mal que no pasó nada yo que sé lo robaría un junkie lo tiraría por ahí yo que sé pero estuve dos o tres meses es realmente acojonador vale mira Lailo con otra más que es cuéntanos dos anécdotas las cuales has sentido el mayor miedo de tu vida bueno el mayor miedo de mi vida primero voy a inventarlas para que luego no se me olvide en una miedo de verdad en Colombia que ahora cuento y la otra es en Valencia que la dejo para el segundo plato en Colombia bueno tenía una relación con una chica fui a Colombia vivía en la parte norte de Bogotá en alguna zona pero que oías tiros igualmente y entonces yo le dije que a ver si me llevaba al centro de la ciudad me dijo que no que yo era como un blanco en Nigeria que me iban a secuestrar seguro y había ido para la bola de su hermana y cogimos al día siguiente bueno no me llevaron no me dejaron ir a ningún sitio porque me decían que era imposible total que nos fuimos a como se dice a lo diré a la isla de Margarita y Prín no sé cómo se llama a Margarita no no es Margarita no me acuerdo a San Andrés la isla de San Andrés que era donde era la boda y entonces ahí había habido antes muchos narcos colombianos y entonces en un momento determinado el día antes de la boda pues había una fiesta y estaba antes de la fiesta pues estábamos tomando unas cervezas y entonces ahí una chica me dice oye me acompañas a mi casa y a que voy a coger un jersey y yo la acompañé era un duples subí me quedé abajo ella subió arriba cogió el jersey y bajó y tardé en volver a la fiesta digamos pues no sé media hora así y cuando llegué claro me estaba buscando mi chica y me dijo ¿dónde estabas? y yo pues he ido con fulana pero tú estás loco pero si eres la novia del narco no sé qué tú estás tumbado tienes que tener cuidado y entonces me acojoné porque claro empecé a ver o sea yo miraba todos los sitios y estaba absolutamente acojonado y la otra en Valencia bueno se pusieron en contacto con nosotros con la empresa que en aquel momento se llamaba Prisma Gestión Group se pusieron en contacto a través de Badajoz pues unas personas para hacer un diseño fiscal de un dinero que bueno en principio no sabíamos de dónde venía etcétera etcétera y entonces pues un día estábamos en Valencia y había que ir a ver el dinero el dinero del que estábamos hablando estaba en Valencia en una casa en Valencia y entonces pues estábamos en la cena yo tenía no sé 28 años o así un indocumentado total y entonces pues dijeron bueno quién viene a ver el dinero y entonces nadie quería ir al grupo y dije pues ya voy yo y me capucharon y me metieron en un maletero y me llevaron a un sitio a ver un palé de dinero me dejaron salí allí quitar la capucha me dieron una navaja y empecé a hacer rajarlas ahí en el plástico a sacar fajos para ver si eran de verdad o tal y luego me volvieron a traer pero al principio cuando dije venga ya voy yo pues dije bueno venga va habría vivido un poco más de la cuenta pero luego ya cuando iba en el maletero decía me cago en mi puta madre que copones agua aquí sí vale cuenta dos anécdotas y has contado creo que una donde hayas sentido la mayor felicidad de tu vida básicamente de saltar de emoción una entiendo que es la de Tübingen la de Tübingen sin duda alguna porque o sea me acuerdo que cuando nos fíjate cuando nos clasificamos para la final que luego la final la perdimos en la tercera prórroga contra Yugoslavia por un punto a la que habíamos ganado en la fase previa pero me acuerdo de cuando nos clasificamos para la final empecé a correr por el campo y a pegar unos saltos pero 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 era un júbilo increíble esa es una y pues otra quizás creo que le he contado en algunos libros cuando decidí hacer el máster de fiscalía internacional sin ser licenciado en el año 95 y es que en aquella época yo estaba un poquito estaba un poquito trastornado porque iba a hacer un máster en un o sea ahora que lo pienso hombre le eché cojones y la verdad que salió salió bien iba a hacer un un máster no era licenciado y ni corto ni perezoso cojo me cojo un autobús y me voy a Madrid a hablar con el director que no me esperaba y llego allí me pongo delante de él y le digo oye que yo quiero hacer el máster y es que no me voy a mover de aquí pero es que usted no es licenciado ya pero es que tengo la intención y el dinero y a mí no me interesa el currículum me interesa aprovechar y tal total que el tío me hizo un par de exámenes lo saqué hice el máster y luego esto fue en el 95 y luego hice el máster saqué el título de todo y luego en el 2013 o sea 16 años después cuál es mi sorpresa este también fue un júbilo importante ¿no? me llama el hijo del director el que me había hecho los exámenes y me dice oye hemos pensado que queremos tener una reunión de esto fue el partícipe Borja por ejemplo que fuimos los dos quiero tener una reunión contigo para que des un máster de trading en el centro de estudios financieros que era donde yo había conseguido hacer sin ser licenciado el máster y eso para mí fue joder fue ya se me ponen los pelos de punta ahora fue la hostia fue la hostia vale cuenta quién ha sido la persona más curiosa que ha ido a alguno de tus cursos porque ha pasado muchísima gente por los cursos de trading ¿quién es el que más recuerdas? pues Mr. Millón de Mr. Millón de dólares era un chico que no voy a ver bueno se llamaba Jesús bueno se llama Jesús me imagino no creo que se haya muerto espero que no con el que hice mucha amistad bueno pues este chico estaba en el paro era contable y entonces pues me esta historia es muy buena mira me llaman y me dicen que yo tenía un servicio en aquel momento de hacer estructuras fiscales para traders para la gente que para minimizar y pago impuestos total que este chico quería hacer uno de los campus los campus creo que estaban 4.000 euros una semana en aquel momento en el año 2008 o por ahí y entonces me llamó mi hermana diciendo que este quería hacer el curso y entonces yo sabía que estaba en el paro entonces no le dejé que hiciese el curso y le dije oye mira ahorra y yo que sé ahora estás en el paro no te voy a dejar que me pagues 4.000 euros no te voy a dejar entonces lo que sí que voy a hacer es que te voy a regalar dos días o tres días que vengas de oyente porque en mis campus había 40 de pago y 40 gratis que estaban ahí sentados que me echaban mucha bronca porque yo invitaba a todo el mundo y bueno total que este chico fue a principios del 2009 me acuerdo ahora porque fue después del principio de la crisis entonces este chico fue dos veces a a ver el curso y fue uno de los días que yo hablaba de cómo seleccionar acciones de alto rendimiento y el tío se marchó y no le volví a ver y a los 6 meses me vuelve a llamar mi hermana y me dice que ha vuelto a llamar Jesús y que dice que quiere contratar que costaba 1000 euros que quería contratar una reunión conmigo para que hiciese una estructura fiscal o sea desde que había ido al curso esto es verídico verídico total es más bueno no voy a decir dónde está pasaron 6 meses y me llamó conseguí hablar con él y le digo ¿qué pasa? no es que cuando salí de tu curso compré dos acciones Royal Bank bueno fui a hablar con mi tío y hicimos una inversión de 200.000 euros de su tío en dos acciones en Royal Bank of Scotland y en Kazamis creo que se llamaba que era una petroquímica rusa y es que ahora tenemos 1.300.000 euros y le digo a ver esto por teléfono a ver explícame explícame por favor esto que no lo he pillado me lo vuelve a explicar y le digo bueno pues venga quedamos mañana pasado quedamos en Vitoria y hablamos del tema bueno total que el tío había hecho eso había hecho esa inversión y ahora tenía 1.300.000 euros y le digo vamos a ver esto hay que antes de que lo vendas vamos a hacer una estructura que le hice una estructura de puta madre fíjate no le cobré ni un duro le hizo una estructura de puta madre y no pagó nada de impuestos y entonces el tío se fue a vivir a Portugal de una medida de vivir a Portugal no sé de cosas pero el tío había tenía 1.300.000 y le digo Jesús vamos a hacer la estructura y luego vas a vender esto pero cagando leches cambiamos de broker lo tenía en el banco vino a Vizcaya cambiamos de broker cambiamos de residencia cambiamos todo por partes y él no quería llegó hasta un millón y medio la inversión no quería venderlo y al final le dije o vendes esto o no te voy a lograr en la puta vida luego ha venido a mi casa un montón de veces hace tiempo que le perdí la pista y fue un alumno realmente peculiar un alumno peculiar porque bueno y un alumno luego sí que vino a un campus master no sé qué pero solamente con dos clasecitas el tío hizo una inversión que lo dejó flipado flipado interesante también vale sigo ¿te han hackeado alguna vez? sí me han hackeado bueno hackeado una tarjeta de crédito hace no mucho sí o sea de eso que de repente un día notas que están haciendo unos unos cargos no muy grandes en Estados Unidos en Canadá y sí sí me han hackeado otra cosa no recuerdo vale bueno me han pinchado el teléfono eso sí me lo pinchó el teléfono un amigo además cuando me conoció un amigo gallego un amigo gallego me lo pinchó me iba a vender un coche y y precisamente ese día tuve una conversación con tu padre ese día que nos grabó a los dos tuve una conversación porque le iba a comprar un M3 en el año 91 y claro como no me conocía venía del País Vasco y tal y cual pues me pinchaba el teléfono pero al día siguiente me lo dijo vale vamos que yo sepa luego no te vas a ver vamos a ir terminando como esto es más personal te has casado una vez te has divorciado una vez no 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 me he divorciado todavía no me he divorciado estoy sí estoy separado civil estoy separado no divorciado pero sí estoy separado vale ¿por qué no has querido tener nunca hijos? yo siempre esta pregunta he dicho que porque no he tenido con quién pero realmente la respuesta es porque no he querido yo creo porque siempre cuando me preguntan esto digo porque no he tenido con quién porque cuando he estado con una persona que ella quería yo no quería o cuando yo he querido que han sido pocas veces y gracias a Dios gracias dije dije que quise que quería una vez pero fue mentira mi subconsciente me traicionó y menos mal menos mal que que no ocurrió porque hubiese sido mi puta ruina vale ya es contado muchas cosas que yo creo que no sabía mucha gente entonces me paso esa pregunta pero que es que es algo que nunca le han preguntado a Aitor Zarate esta es la difícil que fue la misma que le hicimos a Luis Mongemalo creo que genera buenos pensamientos en la cabeza bueno quizás quizás me han hecho la pregunta que es que es lo que de lo que más te avergüenzas o de lo que sí lo que más vergüenza te da o que más ocultas o que nunca has contado o que aunque me hayan preguntado que es lo que más te avergüenza pues habré contestado de una manera pero como sé que le vas a hacer la pregunta ahora porque porque lo hacemos siempre así voy a contestar de verdad es esa pregunta ¿no? de que de que te avergüenzas o que es lo que más ocultas de tu vida y había prometido que no lo iba a decir nunca creo que se lo he dicho a alguna gente en algún momento pero lo voy a contar bueno hazme la pregunta para que lo conteste porque si no ¿de que te avergüenzas? de lo que más me avergüenzo es de en el año 90 cuando precisamente cuando hice cuando me grabé el reloj cuando hice que marqué Costolani 1000-2010 conseguir mil millones en el 2010 después de las dos ruinas desde el 96 al 99 más o menos claro no tenía dinero y entonces yo creo que soy bastante buen vendedor y bastante buen comunicador y entonces bueno pues hice una cosa de la que no estoy para nada para nada orgulloso y menos mal que salió bien porque si no no solo hubiese estado arruinado sino que hubiese estado hundido en la más pitamisoria que fue lo siguiente como necesitaba dinero y había tasado que yo la primera vez creo que empecé con 100.000 euros la segunda vez creo que empecé con 200.000 y la tercera yo creo que empecé siempre digo 100.000 pero realmente yo creo que fue entre 100 y 200 vamos a poner 150 me puse que tenía que lo iba a volver a intentar que iba a volver a hacer lo que fuese entonces tenía que conseguir 150.000 euros entonces me monté una película para conseguir que personas la mayoría no todas pero la mayoría muy cercanas incluso familiares amigos etcétera entre todos de una manera cara uno a uno vamos a todos los reunir en un sitio conseguir esa cantidad de dinero porque les dije que era para una cosa y era para otra si no me hubiese salido o sea me salió bien y en menos de yo creo que un año una cosa así devolví todo no pasó nada y desde entonces que estamos hablando de más de 25 años pues nunca había contado esto si hubiese salido mal hubiese sido un desastre absoluto y esto es de la cosa que más me avergüenzo y que he aprendido mucho de ella y que me hizo ver que bueno que estoy que estoy capacitado para para superar ciertas barreras rojas o líneas rojas pero estoy preparado para superarlas para pasarlas pero que no las voy a pasar de acuerdo y la última que yo creo que es aquí quiero hacer un cierre porque esto está hombre muy relacionado con con todo lo que cuenta una persona que ha pasado por todo y de ahí la validación para poder generar un método que ayude a gente que no ha tenido toda esa experiencia a conseguir las cosas que quiere como resumirías todo esto porque yo saco mis propias conclusiones es decir una de las conclusiones que saco es como en tu caso por ejemplo y para toda la gente que nos esté viendo que es muy digital todo lo que has hecho ha sido en el ámbito no digital en el ámbito no digital muchas veces lo único que tienes que o lo que puedes hacer para generar clientes para generar dinero es salir a la calle pegarte con la gente hablar con ellos e intentar conseguir todo lo que puedas y como desde el punto de vista básicamente ahí en el momento en el que no tienes nada más lo único en lo que puedes hacer apalancamiento es en ti en tu comunicación que es parte de ti y en la gente que conoces alrededor o intentas llegar a ella y que luego se vuelve en tu vamos a decir tu red entonces es muy interesante ver como una persona que fuera de la parte digital en los mismos principios se aplican también a la parte digital es ser capaz de conseguir las cosas yendo a pegarte tú con ellas hasta conseguir mover a Fran que en su momento era el capitán del Depor en sus grandes años o hacer el traspaso de Joaquín que en su momento también era el top desde el punto de vista futbolístico en España entonces todo eso entonces ¿cómo refirirías tú qué dirías que es de todo esto de todas estas aprendizajes los tres que dirías que son los más claves para que alguien se dé cuenta y empiece a tomar acción directamente para conseguir sus objetivos? bueno lo de los tres lo voy a dejar para el final pero quiero hacer una explicación vamos a ver lo mismo que es decir yo veo cómo funciona el mundo digital y de hecho DIS es un ejemplo de eso es decir yo hay cosas que no voy a hacer en el mundo digital por ejemplo si yo ahora mismo y vuelvo si yo ahora mismo quisiese meterme otra vez en la enseñanza de trading como tú tienes mucho conocimiento de eso lo haría exactamente igual es decir lo que pasa es que había una diferencia que por ejemplo yo hice el campus del millón de dólares dos veces única persona en Europa segunda en el mundo entonces yo si quisiese hacer ahora eso lo haría exactamente igual ¿cuál es la diferencia? que con el altavoz que es internet deberían muchísima más gente haría exactamente lo mismo nunca jamás haría lo que hace esta persona de la que digo que vende cosas y venderá mucho me da igual yo haría cursos en tiempo real con dinero real claro utilizaríamos el streaming entonces yo haría exactamente lo mismo mierda no vendería por mucho dinero que ganase porque hay manera de ganar dinero de una manera más honesta y más interesante por ejemplo ahora mismo aquí hay tres personas que me da exactamente igual porque esto luego se va a ver y lo importante es que ahora voy a contestar lo que me estaba diciendo me has preguntado y lo importante realmente en cualquier cosa es porque en internet mucha gente que está vendiendo miente miente en lo que vende miente en su persona etcétera gana dinero mucho dinero si quieres vale ahora la pregunta que hay que hacerse yo desde luego mi respuesta es no la pregunta que hay que hacerse es si quieres ganar dinero a cualquier precio porque eso se puede ganar vamos ahora te digo una manera de ganar un millón de euros en un mes te lo digo ahora mismo facilita muy facilita que era antes y ahora ahora sería incluso más fácil entonces lo primero es el quién la persona entonces yo siempre digo que si una persona haciendo lo que hace y siendo como es no ha conseguido su objetivo es obvio que tiene que cambiar tiene que cambiar esa persona su forma de vestir su forma de comer su forma de pensar o su forma de dormir me da exactamente igual y luego es que es bastante sencillo yo estoy en el punto A estoy aquí punto de partida estoy aquí ¿cómo estoy? pues mira soy así peso esto vivo aquí tengo este dinero y tal ¿cuál es el punto de llegada? quiero ser trader quiero dedicarme al ladrillo quiero dedicarme a internet quiero ser jugador de póker quiero ser lo que sea ¿vale? pues entonces ya puedes empezar a ponerte las pilas para hacer eso porque la gente quiere llegar sin hacer nada es decir quiere estar en su sitio con esto agarrado y quiere llegar allí y a ver si llega eso no puede ser y es más todas las personas y va a ser así todos los que entrevistemos todas las personas que han venido aquí han dicho cuatro o cinco cosas que son comunes hazme la pregunta de las tres y te digo tres va pues si no me voy a entender más tres claves para que alguien consiga sus objetivos basados en tu experiencia no sé si es por orden tiempo repetición y saber quién cojones eres o sea lo primero es el quién y luego tiempo y repetición porque con tiempo y repetición tiempo y repetición bueno y por supuesto saber dónde quieres llegar se consigue cualquier cosa yo pongo un ejemplito siempre que es muy fácil que tú ya lo conoces yo cuando jugaba basquet tiraba muy bien ese tirar muy bien y sigo tirando muy bien como es andar en bicilita yo me comprometo ahora mismo a cualquiera mujer o hombre que se pase un mes conmigo y de cada diez mete más de siete siete o ocho mínimo sin saber jugar a baloncesto claro tienes que aprender una serie de cosas una técnica y tienes que repetirlas o sea el quién el tiempo y la repetición o sea aprendemos el ser humano aprende repitiendo y repitiendo y repitiendo cualquier persona que haga algo que sea yo que sé no sé Maradona vale que tiene un talento Maradona se ha pegado toda la puñetera vida con la pelota al lado del pie toda la vida y si ves a todos los jugadores brasileños de fútbol salen de la calle que están todo el día jugando descalzos o los corredores que en yatas o vale si tienen una cierta o por ejemplo otra cosa cambiando de tema con el tema del dinero que esto es muy interesante y hay que aprender siempre de los mejores los judíos los judíos tienen un porcentaje son un porcentaje muy pequeño de la población mundial ahora mismo y bueno el poder económico y el número de premios nobel que hay judíos ¿por qué? por una serie de características que se han ido transmitiendo a lo largo de generaciones ellos por ejemplo el dinero tienen una serie de bueno estos hay un montón de vídeos por algo o sea los judíos no todas a mí no me gustan todas pero tienen una serie de o sea tratan al dinero de una determinada manera que digo yo joder es que hay que mirarles coño hay que mirarles saber qué es lo que hacen porque eso no es una puñetera casualidad y lo repiten y lo repiten y lo repiten y son un pueblo perseguido y los hunden y los nazis los matan y de España les echamos y tal y vuelven otra vez al punto de partida ¿por qué? porque repiten lo mismo que está basado en una serie de cosas religiosas el Talmud la Torá etcétera etcétera y otra cosa o sea tienen cosas buenas y cosas menos buenas ¿no? porque los judíos pues son el ojo por ojo diente por diente y a los judíos como les metas el dedo en el ojo que sepas que te lo van a meter porque es es genético es lo tienen entonces la gente quiere el 95% la gente quiere como decía mi madre mojar sopas y sorbet a la vez y eso no es posible o sea si quieres una cosa te tienes que centrar en eso vaya rollo que ha mentido yo creo que ha sido perfecto vale ¿no hay ninguna pregunta? no parece que haya preguntas que yo sepa voy a abrir aquí el chat no veo nada bueno si hay alguna pregunta que la hagan y yo no sé y si no pues nada y si no ya las harán en otro momento sí hoy has estado muy bien Erice me he esforzado me he esforzado has estado muy bien y nada más no veo que haya preguntas no sé si alguien está escribiendo sí Dylan has hablado con Bruce pregunta sí es que a Bruce yo y un grupo de brusianos muy fanáticos le hemos visto o sea es que ni sé las veces que le hemos visto desde el año la primera vez que le vi a Bruce fue en el año 81 y luego le hemos visto la última vez este año pasado el 2023 le vi en Viena y en Barcelona absolutamente brutal bueno es que yo no puedo hablar de Bruce porque es que sí le he visto le he visto y hablado con él hemos hecho de todo de todo es más hubo una vez que llegamos a voy a contar una pequeña anécdota hubo una vez en Barcelona iba a tocar en Barcelona y se hospedaba en el Hotel Arts hay una planta arriba ejecutiva y entonces era para que veáis hasta qué nivel llegábamos nosotros conseguimos pases y monos de la empresa Thyssen de ascensores para poder estar el día que llegaba en el en el recorrido que iba desde el parking que es donde llegan los coches hasta privado hasta la zona que son la última y la penúltima que es donde ponen las estrellas y tal y cual y la teníamos todo súper preparado y como una semana antes o dos semanas antes los del equipo de seguridad de Bruce pues hicieron repaso y como no teníamos los pases en regla fuera y te voy a contar otra fuimos a a un viaje a Estados Unidos a Frijol a donde es el es su pueblo y él cena casi todos los viernes en un sitio que se llama Federici's que es un restaurante italiano normalito y entonces tiene una mesa donde va él y se toma unas pizzas una cerveza y tal y entonces fuimos allí y en su pueblo él regaló un camión de bomberos estos que salen en las películas de color amarillo que se llama Born to Run como una canción suya fuimos allí y nos hicimos unas fotos con el camión nos lo sacaron muy amablemente y entonces hicimos unas fotos así súper grandes que las tengo aquí en casa y las metimos en los sobres y le pusimos mi dirección de Madrid y le dijimos al dueño de Federici a ver si por favor cuando viniese el boss pues a ver si le le daría el sobre para que nos firmase las fotos bueno y dos o tres meses me llegó a mi casa el tío firmó todas las fotos personalizadas éramos creo que ocho y firmó todas las fotos personalizadas le dejamos el sobre Manila de este acolchado y con todos los sellos puestos para que no hubiese ninguna duda y lo reenvió el tío o sea que he tenido muchas anécdotas con Bruce muy buenas muy bien no hay ninguna más no hay ninguna pregunta pues muchas gracias a todos y nada oye cerramos por hoy ya sabéis no hay que perder el tiempo hay que ponerse las pilas y hay que ganar dinero no hay otra entonces si quieres ganar dinero ya sabes únete con nosotros a Dis obviamente pues haz lo que te dé la gana y no vengas pero no digas que no te lo hemos dicho exactamente nos vemos muchas gracias a todos chao